Bueno, estamos muy contentos de que nuestra alianza de SECREA con el Museo Interactivo de los Conocimientos hayamos logrado tener esta alianza en la cual podamos fortalecer también otras redes que hemos construido a través del tiempo como instituciones. El SECREA San Joaquín viene trabajando hace más de cinco años. Eso se ha traducido en muchas experiencias que hemos hecho con los niños y niñas de este establecimiento, con la institucionalidad también, con profesores. Hoy en día se materializa en la llegada de los módulos del MIM, los módulos viajeros, con la red que se establece a través de SECREA. Hoy día estamos inaugurando la muestra interactiva junto al Museo Mirador, acá en el Centro Educacional San Joaquín, en una alianza que ha establecido SECREA de nivel central con este importante espacio de investigación, de desarrollo de la ciencia y la tecnología como es el Museo Interactivo Mirador y que está ofreciendo esta oportunidad para acercar justamente estos ámbitos que tienen que ver con la biología, con la química, con la física, a los niños, niñas y jóvenes, no solamente de este establecimiento, sino que también de la comunidad en general. Estamos en el Centro Educacional San Joaquín inaugurando con SECREA una muestra en este espacio que es muy, muy cercano al museo, entrelazando justamente los lazos que tenemos con nuestra comunidad más cercana y a partir de esto desarrollando un mejor quehacer comunitario. Hola, mi nombre es Martín. Sí, la experiencia fue súper buena. La burbuja, porque se siente todo en tu alrededor la burbuja que va hacia arriba a ti. Hola, mi nombre es Bayana. Estuve en la actividad del MIM, que vino a mi colegio. Me pareció muy bien, muy interactiva, ya que todos los niños pudieron participar. El bailarín, ¿qué se llama? Se marea mucho. Hola, mi nombre es Aitra Aravena. Mi opinión es un 10 de 10. Me encantó todo, es lo más entretenido que he visto. Recuerdo cuando era más chiquito y fui al MIM. Me parece un acto muy bonito de parte de la gente del MIM, que pueda darle como una muestra y oportunidad a la gente que no ha podido ir. Hola, mi nombre es Daniel. Me parece muy entretenido. Me gustaron más las burbujas, porque es con lo que más me entretení. Me parece una actividad muy buena, porque hace tiempo que me hacemos actividades así.